La iniciativa de nuestra compañera diputada con licencia, Liliana Valencia, que nos acompaña el día de hoy, y para que le pido un aplauso. Y también de tu servidora. La iniciativa de las compañeras para que esta sala de lactancia estuviera ya el día de hoy ya hecha, y es una realidad, y queremos con esto que todas las mujeres se ocupen de estar contactando y ya tengan un espacio digno para poder hacerlo. Lo voy a hacer, voy a hacer el gusto de la voz a nuestra compañera aquí, para que nos dirijan también. Dice que el web pues por su casa empieza, ¿no? Y cuando inició esta idea de la reforma para que en todos los lugares, en todas las instituciones públicas existiera una sala de lactancia, y existiera una biblioteca, es justamente porque la mayoría de los trabajadores de aquí del Congreso tienen hijos, incluso los hombres también. Y los traen aquí a la chamba, y qué mejor que en el lugar donde están trabajando, lo puedan hacer de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.